Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Fer. ¿Cómo andamos? Todo bien. Bueno, tercer día de exjugador, cuarto día. ¿Cómo te sentís? No, hoy, ahora tranquilo. Fue una semana cuando se enteraron la mayoría de la gente que me retiraba. Fue una semana de preguntas, de qué ibas a hacer. Y nada, esta semana ya más tranquilo. La verdad que saludos de mucha gente es gratificante. Pero la verdad es tranquilidad más que nada. Una decisión que comunicaste en los últimos días, pero que venías madurando desde hace un buen tiempo, ¿no? Sí, los más cercanos, mi familia, mis amigos, ya más o menos hace dos, tres meses más o menos que ya sabían. Y después, bueno, se empezó a hablar ahora una semana, dos semanas atrás, que ya estaba, que ya era el retiro. Así que nada, pero ya lo teníamos asumido. ¿Qué es lo que más te venía costando? No, yo lo hablaba con los chicos y más que nada con mis compañeros, el ir a entrenar y eso es lo que más voy a extraner y que es lo que me gusta o me encantaba. Pero después el tema del físico, los choques, el postpartido, eso es lo que me costaba. Hoy, te decía hace un ratito, hoy es miércoles y todavía me duelen las piernas del domingo. El ritmo hoy por hoy es bravo, yo 43 años, compitiendo con chicos de 17, 18 años, es bravo, más en una posición que estaba jugando, que es de volante central. Entonces nada, tuve la decisión de no complicar el físico, no tener ninguna lesión, que durante toda mi carrera, salvo algún desgarro o algún esguince leve, no he tenido nada. Entonces, ¿para qué? Así que bueno, nada. ¿Un año en el que no tuviste demasiada continuidad también fue algo que inclinó la balanza? Puede ser, puede ser. Como te digo, todo te lleva a pensar que no estás jugando, que los pocos minutos que he tenido este año también me ha llevado a pensar, no por decir, el técnico no me pone o algo. Seguramente no estaría a la altura de la competencia, más que nada. Sé que hay momentos que te cuesta entrenar, hay momentos que tenés otras prioridades en el sentido del mismo laburo. Entonces, hay veces que no llegabas, más que nada también me pasó a mitad de año, que viajes, que trabajo. Entonces tenés otras prioridades y también te costaba el entrenamiento, por eso venía de un desgarro. Pero bueno, son cosas que uno a veces tiene que tener prioridad y bueno, hoy por hoy pasé a otro lado. Pasé la prioridad de mi familia, la prioridad de estar más tranquilo en la parte de lo que es la dirigencia dentro del club y creo que vamos a enfocarnos a eso. ¿Se puede pensar que no vas a extrañar demasiado teniendo en cuenta que seguís con el fútbol, que estás ligado al club todavía? Sí, puede ser, pero el día a día, cuando vas, el grupo, las charlas, el mismo vestuario que uno es donde siempre se crearon buenos planteles, la amistad, eso es lo que se va a extrañar, después jugar más vale que se va a extrañar, podemos jugar en cualquier otro lado que pueda ser de alguna competencia, pero yo creo que el vestuario es lo más que se va a extrañar. Por tus cualidades has jugado en distintas posiciones, volante central, carrilero, zaguero central, de lateral supongo que alguna vez también. ¿Dónde te parece que rendiste más o dónde te sentías más cómodo? No, yo creo que más cómodo es de volante central, creo que fue casi toda mi carrera ahí, salvo en algunos clubes, fui de saguero central, pero la realidad es que siempre, siempre estuve más cómodo de volante central. ¿Cómo fueron tus comienzos? Y mis comienzos fueron en el Babi de Ferro, mi primer técnico fue el Chupi Marchioni, él estaba en la escuelita del club, hice todas las inferiores en Ferro, un club donde le debo un montón de mi carrera, un montón, casi toda te diría. Tuve amigos, sigo teniendo amigos del club, el fin de semana estuvieron dos o tres viejos amigos en la despedida. Y después empecé, cuando empecé en primera, en 96, que gracias a Dios no paré nunca, empecé a reforzar planteles en distinto federal o argentinos, que se llamaba en ese entonces. Acá, en la zona, me ha tocado jugar en distinto federal, en Ayacucho, gente de Rauch, en Juárez. Y después, en el 2014, cuando vuelvo de Juárez, ya directamente ahí me instalé para jugar en el club, en Unión, y de ahí más no salimos. Es un momento, obviamente, que era dar un paso adelante, que necesitabas, pero haber pasado a Santa Marina, ¿fue algo que te costó hacer o no? Vos sabés que no, vos sabés que no, vos sabés que tenía la oportunidad de irme a Racing de la Barría o Santa Marina. Y decidí quedarme acá, quedarme en Tandil. Justo tenía compañeros que iban también para Santa Marina, como Diego Busi, Elmoni y Jurco, que veníamos jugando juntos. Preferí Santa Marina, la verdad que fue un paso muy bueno. Agarré muchísimas experiencias, jugadores que venían de hacer inferiores en muchos lados. Y la verdad que fue una experiencia muy linda. También ayudó, creo que en simultáneo, prácticamente, pasaron Juan Manuel y Jurco y Diego Bucci, ¿no? Sí, igual, los tres. Los tres pasamos. Los tres pasamos ese mismo año. Y el Mono y Diego después se quedaron. Se quedaron y hicieron un carrera, la verdad que un carrera. ¿Qué te quedó de aquel paso por Santa Marina? ¿Alguna cuenta pendiente? No, no. Era la época en la que Santa Marina se armaba con cierta misión, ¿no? Sí, sí. La cuenta pendiente que te queda es que te dan la confirmación de que seguís en el año 2005. Yo tenía para arreglar, me acuerdo, en esa época estaba Coreano de Lobos y había otro equipo de Punta Alta, Douglas, Sporting, perdón, Sporting de Punta Alta. Y tenía también chances para ir para ir y Santa Marina me dio el ok que seguía y llega de técnico pernía. Y creo que duré dos días, me parece. Y ahí donde me dijeron que no me iban a tener en cuenta y nada, terminé jugando, si no lo erro, terminé jugando el argentino para grupo, para grupo universitario. ¿Tenés algún momento puntual de tu carrera? ¿Alguna época en la que lo puedas señalar como el mejor momento? Yo creo que tengo dos momentos. Creo que el año 99, cuando estaba el Pato Gárate técnico en Ferro, creo que fue un año espectacular. Y que fue 99, 2000, fuimos al argentino. La verdad que fue un año que jugamos los torneos que había, los ganamos. Y fue la verdad que futbolísticamente aprendí muchísimo. Yo con solo 18 años y tenía jugadores Checho Lizari, Bueno, el Mono, el Chocho Lizari, Sochi, Luengo, Julito Klein, el Arveja, Tato Río, el Amarillo, Gustavo Toletti, Gustavito Bruni. Jugadores que venían de jugando en todos lados y yo era el único pibe. Y la verdad que aprendí muchísimo. Después otra de las etapas, cuando salimos bicampeones en Ferro 2011-2012, que fue, creo que para mí fue una de las mejores etapas en Ferro, donde éramos amigos dentro de la gancha, éramos amigos fuera de la gancha, hoy por hoy seguimos con una amistad increíble. Y después, bueno, el Federal que tuvimos con Unión, que fue algo que nos metimos, justo estaba mi viejo de técnico, y nos metimos más que nada por los chicos y eso, y se ganó un partido, un cruce con 25 de mayo. Y la verdad que fue muy emocionante porque uno que estuvo desde el inicio en ese club y ver a los chicos ya llegar a la primera y tener esa oportunidad y esa alegría, la verdad que fue una emoción bárbara. Así que me quedo con esas tres. Suele decirse que a través del tiempo el jugador, en cada técnico saca algo, ¿no? ¿Pero hay alguno que en particular te marcó? Yo aprendí mucho con el Pato Garate, la verdad que fue un técnico que aprendí mucho y como pibes, hoy por hoy, los pibes no, la verdad, no te escuchan o tratan de que creen que ya más o menos saben lo que tienen que hacer y en esa época se escuchaba mucho, se escuchaba mucho al mayor, se escuchaba mucho al técnico y la verdad que aprendí muchísimo con él. Aprendí mucho con mi viejo, pero creo que uno de los que más aprendí fue con Duilio cuando lo tuvimos en Santa Marina. La verdad que aprendí mucho cuando nosotros bajábamos del Federal o íbamos a entrenar con la que era la primera local. La verdad que tuvimos un año muy bueno, salimos campeones del torneo local también y la verdad que aprendí mucho de Duilio. ¿Y con tu papá cómo era? ¿Era incómodo? ¿Sabían poner esa distancia? Sí, sí, gracias a Dios cada uno hacía su trabajo. La primera vez, sí, no te voy a decir que no era fácil, era raro, pero ya después lo tuve dos veces en Ferro, después lo tuve dos veces en Unión, ya más o menos la forma de trabajar ya más o menos la conocía. Así que, un entrenador simple donde va directo a la parte moral del jugador, levanta a cualquier jugador, eso es lo que tiene. Y la verdad que en el paso que tuvimos en Ferro, en el paso que tuvimos en Unión, se aprendió mucho. ¿Y cómo te pegó en lo personal aquello de 2002? Donde inesperadamente él deja el equipo y vuelve Chupi Marchion. Sí, fue raro, fue raro porque pasaron cosas ahí de fondo que son anécdotas de clubes. Cuando él deja fue bravo porque nadie lo esperaba. Y cuando asume el Chupi seguimos jugando, seguimos jugando normalmente como veníamos jugando, pero sí, fue rara, fue rara esa salida del 2002. ¿Te ves, proyectás una carrera como entrenador de primera división? Hoy por hoy, la otra vez también me preguntaban lo mismo. Hoy por hoy estoy bien donde estoy. Me parece que me gusta más la parte dirigencial. Me gusta más la parte donde trabajás para el club y trabajás para todos los chicos. No digo que no pueda dirigir porque he dirigido y me gusta. Pero hoy por hoy, estando en lo que es la parte del bar y después la coordinación de todo el club, estoy cómodo ahí. ¿Cómo jugarían los equipos de Gustavo Baros Arena? Según, según la clase de jugadores que tenés también. Pero a mí me gusta jugar con tres atrás, con dos jugadores por afuera que rompan por ese lado. Un cinco bien de contención, dos jugadores adelante del cinco. Me gusta bien cerradito atrás cuando no tenés la pelota y cuando la tenés, que sean seis, siete atacando por lo menos. Bueno, muchas gracias y lo mejor para esta nueva etapa. Bueno, muchas gracias, gracias por la nota. Déjame agradecer porque el domingo la verdad fue una tarde inolvidable. Donde la gente, chicos de Bavi, que tuve hace años, estuvieron en la despedida. La gente de su comisión, la gente que trabajamos con el fútbol. La verdad que se pasaron con todas las sorpresas. Hacía más o menos dos o tres meses que venían trabajando para la despedida. Y yo iba todos los días al club y nunca me enteré de nada. Agradecer a mi familia, la verdad que agradecer a mis viejos que siempre estuvieron en las buenas, estuvieron en las malas. Agradecer a mi señora que la verdad es... Todo lo que hizo, hay un video que también hizo y todavía me sigue emocionando porque la verdad fue fantástico. Es algo que yo siempre digo, esas cosas hay que agradecerlas y la verdad que fue una tarde inolvidable. Gracias. No, por favor. Gracias.